Un buen día caí en la cuenta de que recordaba mis lecturas, no por sus metáforas, no por sus giros lingüísticos, no por sus técnicas narrativas, sino sencillamente por lo que los personajes comían ahí, la carne asada de la Iliada, las carpas al vino tinto de los Budenbrock de Thomas Mann. En otras palabras, mi acercamiento a la literatura es vulgar, la comida. A modo de entrada me gustaría decir que Gula y Cultura es una colección de ensayos que constituyen un verdadero antojito cultural. La comida es mucho más importante de lo que los intelectuales pensamos. Colón descubrió América buscando las especias, clavo, canela, pimienta. Sócrates fue ejecutado bebiendo cicuta. Y Isaac Newton se inspiró para la ley de la gravedad universal cuando una manzana le cayó en la cabeza. Alguien ha dicho por ahí, en plan de broma, que si Newton hubiese sido acuapulqueño le hubiese caído un coco y seguramente los libros de física contrarían otra historia. Gula y Cultura es, como sea, un texto condimentado por tres elementos. Uno, la filosofía. Dos, la literatura. Y tres, por supuesto, la gastronomía. Los más escépticos insistirán en restarle importancia a la comida, pero ni el más necio de mis colegas podrá rechazar que para filosofar, para hacer ciencia, hace falta comer. Por algo decía Feuerbach, el hombre es lo que come y, parodiando a Protágoras, Efraín Huerta dice, el hambre es la medida de todas las cosas. Como digestivo, para cerrar esta comida, sólo resta comentarles que Gula y Cultura recoge los grandes momentos de Occidente, los grandes momentos literarios, los grandes momentos intelectuales. Y que, sobre todo, Gula y Cultura es un acercamiento fresco. Es verdaderamente un pan comido para aquellos que tienen miedo a los libros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.